eso es venía a terminarlo venía a terminarlo vení 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 eso no sirvió yo pensé que lo que estaba haciendo era enseñarlo y después iba a ser después todo para que te recordes para que te recuerde te lo voy a enseñar pero bueno tener no tener que decir que ella vos tiene que hacerlo como que voto de ella 1.9 millones saca tu pistola y después todos juntos mira un pompón amores que mata un un pompón amores que ríen amores y ese señor lo sacó pero es que ella lo sacó la catalina si ya parece yo quería que la catalina vaya alumno aquí tenemos a su maestra 1,2,3 son amores son amores son amores son amores amores que mata amores son amores que mata son amores que mata amores que mata amores amores se mata amores anda loca yo creo que en la grasa se te lleva bala yo me lo puedo yo te voy a preguntar si lo de esta hipota es este pasaviso porque mucho estáis viendo yo y yo jamás quien sigue ya ha pasado se ha pasado ¡A la del gracia de Paterno! ¡Dale, dale Paterno! ¡Todo vamos a matar! ¡Toma paparramba! ¡Va dale, vos sos el maestro ahorita! ¡Va! ¡Son amores! ¡Ya soy un corazoncito así! ¡Son amores! Amores que matan, ven al cielo y levantan sus manos! ¡Ahhh! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Paso número 5, amores otra vez que ríen, después amores otra vez que lloran, después otra vez amores que enojan, amargan. Son amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. La Nayeli! La Nayeli! Esperate, esperate, esperate Tienen que hacerlo chistoso Tienen que hacerlo chistoso Ok, vamos a hacer un corazón Un corazón Después así E! 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 Después otro corazón Después un dedo Y! Y! Y después van a disparar con la cucharna Si! Con la cucharna No! No dejes que te interrumpan No hable nadie No hable nadie ni te distraigas Yo estás enseñándole a ellos No te distraigas Antes un corazón Después manos arriba E! 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 Después otro corazón Un dedito y después vienen y sacan la pistola y disparan con su cosita. Y después ríen y después lloran y después bailan así como una cumbiacita. Ahora todos juntos. Son amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son amores, eh, eh, amores que matan, eh, 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 amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Más o menos, pude haber estado mejor. Pude haber estado mejor. Hoy va a Elipe, va. ¿Mejor cómo? Mejor más divertido. Ay, pero es que más divertido no sé. Sí, sí. Va, a Elipe, va vos. Uno, dos, tres ya. Vaya, primer paso, poner un corazón. Un corazón. Vaya. Segundo paso, levantar las manos. Tercer paso, poner otro corazón. Y sacar un mental cuchillo. Segundo, tercer paso, sacar una pistolita. Y hacerle. Sí. Segundo, quinto paso, decir que estamos consiguiendo. Siguiendo. Después llorando. Después llorando. Y después amamos. Amamos. Venga, pese a pasar. Hoy todo. Hoy todo. Hoy todo. Vamos. Son amores, eh, eh, eh. Amores que matan, re, re, re. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son amores, eh, eh. Amores que matan, re, 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 re. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Ese bicho definitivamente es más inteligente. Es más inteligente que todos nosotros. Tiene razón. La de nada. Más que usted porque usted se equivocó. Sí, es más inteligente que yo, de verdad. Voy al TikTok. Vamos. Papel. Vamos. ¿Qué va? Ve, ve, ve. Vamos, peycito. Voy al TikTok. Bye. No, 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 no.